hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de leonardo tv en este tutorial les voy a enseñar cómo descargarse los aviones para el flyer ya saben que les había dicho que les iba a enseñar de cómo descargarse estos aviones pues es muy simple vamos a nuestro navegador y abrimos google perdón vamos a abrir la página oficial de flyer vamos a download central y pues aquí está también para descargar el player y todo eso y esto para windows y macos y algunas cosillas y vamos a download versión 2.0 altra la 2.4 va a ser muy pronto que es la nueva versión de flyer pues aquí está todos los aviones que está en la página oficial y bueno para descargarse e instalar uno de estos aviones vamos a ver cuál no tengo el v2 que no tengo vamos a uno de estos mailers que están aquí y voy a coger el mailer 1 que me funcionó bien y esperemos que descargue también podemos ir a otras páginas a otros hangares en otras palabras como son el united free work y aquí pueden encontrar escenarios librerías que es la pintura del avión y modelos ok van a modelos y ahí le explican cómo descargárselo aquí le dan un clic a la foto y se la descarga compadermelo ya yo tengo ese avión y pues lo canceló también podemos entrar al hangar de línea que es muy bueno bueno los hangares que encuentre que son bastantes yo se lo voy a dejar en la descripción del vídeo y pueden ver para descargar en este hangar tiene que ver aquí el fichero que está arriba debajo del nombre ok ahí está le dan un clic y lo descargan y todos se instalan igual bueno el de omega les busco el link y vamos a instalarlo vamos a descargarse y buscamos el avión v2 aquí está abrimos el rar y vamos a nuestra carpeta que instalamos el player playar aquí está playar data aircraft y aquí solamente tenemos que arrastrar la carpeta acá tengo muchas aviones ya lo ponemos aquí le damos ok y ya está ya tenemos el avión ahora abrimos nuestro player para asegurarnos que esté ahí ahora voy a aprovechar para decirles hay veces que el avión les va a decir error que le falta un archivo ok eso no es nada lo pueden jugar bueno pueden utilizar el avión pero a veces si es un archivo del mismo avión no le va a aparecer el avión pero si le dice una carpeta que no sea el nombre del avión punto hace les va a funcionar el avión a ver buscamos el v2 bueno entonces pues en la carpeta que no hace. Es que yo tengo dos versiones de frayer instalados. El programa que tengo es Mumble, que es para comunicarnos por frayer. También les enseñaré cómo obtenerlo y configurarlo. Ok, vamos a ver ahora. Este programa es para comunicarnos VoIP. Y también chatear, como pueden ver, pero les recomiendo que tengan un micrófono para no estar escribiendo porque si están en una aproximación o algo, no les gustaría estar escribiendo, ¿no? O si hay un ATC o algo. ¿Entienden? Que aquí está el Northrop V2 Spirit. Ahí está. Le dan a siguiente, eligen el avión, etc. Y a jugar. Bueno, lo del Terracin aquí está. Les voy a aplicar en otro tutorial, que es también muy fácil. Bueno, pues esta otra.